Hoy tenemos nuestra sección con Jorge Alarcón, que nos va a preparar un rico menú por tan solo 10 euros. ¿Lo habrá conseguido? No lo sé eso, eso se lo tenemos que preguntar a él. Bueno, pero no nos chafes la sorpresa. ¡Vaya por Dios, vaya por Dios! Lo siento, lo siento. Igual no. Creo que no nos ha oído. Jorge Alarcón, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Susana. ¿Cómo estás? Lectórico y contento. ¿Se me ve la cara? Sí, porque el otro día aquí en directo decía, no sé si me voy a tener que ir corriendo porque mi mujer está a puntito de dar a luz. Y tenemos que felicitar a Jorge Alarcón porque de nuevo ha sido papá. Sí, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Pero hijo, que toca trabajar, que toca trabajar. No, 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 esto es ley de vida y además agradecidísimo de poder hacerlo. Así que, al lío. Vamos, si queréis, a explicados. Vamos al mercado. 10 euros, un menú completo para cuatro personas. Primero, segundo y postre. Empezamos con los ingredientes que necesitamos para cocinar la primera propuesta, el primer plato. Muy bien. Nuestra propuesta de hoy, como primer plato, es un involtini de jamón de Teruel con mortadella alemana y una salsa muy especial. Para ello necesitaremos pan tramecini, unos recortes de jamón de Teruel, mortadella y una ligera salsa maonesa. Espero que os guste. Bueno, hemos llegado al mercado Azuque en el centro de Zaragoza para elaborar nuestro menú. Primer puesto. Jamón. Teruel, denominación de origen protegida. Buen jamón en Aragón. Rico, rico. ¿Sí? Puedes probarlo. Empezamos de maravilla. Me dan para probar un poquito de jamón. Bien. Bueno, veo que tienes aquí puntas, tienes contras. Sí, las tres piezas del jamón porque son jamones enteros y los deshuesamos nosotros. Los deshuesáis vosotros. Bueno, pero tenéis ahí unos paquetitos. Eso, picadico. Bueno, pues mira, voy a empezar hoy a llevarme un paquete al vacío con ese paquetito que seguro, seguro no supera los dos euros. Vamos a ver lo que vale ese paquete. Pues no. Mira, 1,55. Perfecto. 1,55. Mira. Bueno, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Vamos a seguir. Venga, hasta luego. Carnes Fernando. Carnes Fernando. Carnes Fernando. Aquí vemos que tenemos muchas carnes. Hoy vamos a ir a buscar un pescado, así que hoy no te voy a comprar carne, aunque veo que los pinchos morunos, por ejemplo, parecen muy caseros. Son muy buenos y son caseros, sí. Voy a algo más económico, la mortadela, pero veo que no es una mortadela al uso, ¿no? No, es alemana o tipo alemana, de las mejores que hay, y es un imbutido que a pesar de que es muy barato, pues es muy raro de comer y sale muy económico. Lo veo que como unas cuatro. No necesito más para mi plato. Bueno, vamos a gastarnos poquito, poquito, poquito. Nos veis la 30 céntimos, 28, 31. 28 céntimos. Fernando. Oye, encantado de conoceros. Igual. Aquí nos tenéis para cuando queráis. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno. Uy, qué lío llevo yo. Yo lo primero, agradecer, como siempre, ese servicio al mercado, en este caso a Zoque, donde siguen lo que llamaba yo los cinco magníficos. Cinco puestos en ese mercado, en el centro, trabajan mucho con servicio a domicilio, me atendieron, nos atendieron a todo el equipo de Maravilla, y como decía en el vídeo, tengo un amigo que me ha traído este pan desde Italia, ¿vale? Este pan no está comprando. Es pan, es pan, es pan, es pan, es pan, ¿eh? No, no, esto ha sido un regalo porque ha venido a verme con el chico, yo estuve trabajando en Florencia varios años, y quería presentaros esto. ¡Qué morro! Pan tramecini. Esto es un pan de molde, que habremos visto en otras ocasiones, seguramente, y que lo único que tiene es que se corta vertical en vez de horizontalmente. A partir de aquí, lo podemos trabajar como si fuese una lasaña, podemos trabajarlo para hacer montaditos, y sobre todo, lo que también, a la semana que viene, si os parece, me voy a plantear el hacer un menú exclusivamente infantil, para ser tres platos con el mismo precio, y lo que vamos a hacer es algún plato, pero puramente infantil. Pero eso es la semana que viene, vamos con la de esta semana. En este caso, vamos a trabajar, como veis aquí, hecho un involtini, y un involtini es algo que se envuelve en italiano. En este caso, lo que hemos hecho es aplanar muy bien este pan, hemos trabajado ya en la cocina nuestra mortadela, que le hemos comprado alemana en el mercado, y hemos hecho la maonesa con el jamón. Lo único que os quiero enseñar es que, aplanando este pan, después es muy fácil trabajar para enrollar. Podemos hacer falsos canelones, podemos hacer lasañas, y la idea era enseñaros otro ingrediente diferente. A la larga, fresquito, fácil de trabajar, preparar y dejarlo. En este caso, lleva la mortadela en el interior. Vale, es que no me estaba quedando claro, claro, antes de enrollar, antes de enrollar, antes de romper algo. Sí, pero hemos utilizado las cuatro lonchitas, porque el presupuesto, Susana, como sabes, nos da para comprar lo que nos da. Hemos trabajado la mortadela, hemos hecho un gran trame chino, lo hemos cortado, lo hemos emplatado, le hemos puesto el jamoncito que compramos picado en el otro puesto, nuestra maonesa. Listo. Muy baratito, es un sándwich, pero presentado de otra manera, muy de verano. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. Hoy hemos hecho, ya os lo diré ahora, pero como vamos al mercado, nuestro plato fuerte es, como bien digo, el segundo. Es donde nos hemos dejado casi el 80% de nuestro presupuesto. Bueno, ahora vamos al mercado. Sí, vamos al mercado. O sea, luego el pan que te lo regalan. Para nuestro segundo plato, hoy, tiramos nuestro presupuesto por la ventana. Salmón fresco macerado con limón y unas piparras de temporada, que os van a encantar. Para ello necesitaremos sal, pimienta, zumo de limón, un buen salmón y las piparras del País Vasco. Sal gorda para esas piparras y aceite de oliva. Espero que os guste. Uf, aquí huele a mar. Me encanta venir a las pescaderías. Bonitos. Pero vamos con un presupuesto muy ajustado, ya lo sabéis. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, bien. Aquí, respirando mar. Voy a decidirme y decantarme por el salmón. Ahora, vamos a hacer, si te parece bien, una buena loncha y yo después me lo trabajo en mi casita, en la cocina de Sin Ir Más Lejos, para trabajarlo para el segundo plato. Muy bien. Que no me vaya del presupuesto. 475. Bien, 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 bien. Vale. A ver. Siete euritos. Y 40 céntimos, siete. Bueno, la guarnición para ese salmón que estábamos elaborando. Frutería, mucho color, que huele a fresco. Hola. Hola, buenos días. Piparras. Piparras. De temporada, ¿del País Vasco o Navarras? Del País Vasco. País Vasco. 12 piparras. No quiero más. 12 piparras. Y vamos a necesitar también cítrico. ¿Tienes limón? Sí que tenemos limón. Limón, pues un limoncito pequeño que le vamos a sacar todo el jugo para poner el salmón a macerar 12 horas con ese limón y luego hacerlo a la plancha. Bueno, vamos a seguir, sí, porque si no... Muy bien. Vamos a seguir a por el postre. Hasta luego. Hasta luego. Ya está. Habéis visto, tirado la casa por la ventana. Siete euros en salmón. Ahora, es un salmón exquisito. Quería preparar con esas guindillas un contrapunto, que es el crujiente, no tanto el picor. Son guindillas del País Vasco. Son guindillas que, indudablemente, las de Navarra son deliciosas para todos los que nos venden de Navarra, pero en este caso estamos en temporada y se llaman piparras, piparrac. Hemos puesto nuestro salmón. Yo os he traído el salmón, como viene en fresco, de un lado. ¿De acuerdo? ¿Veis su colorcito, su grasita? Sí. Este salmón lo hemos tenido durante unas 12 horas en zumo de limón. De tal manera que casi, casi, casi ya podríamos hasta degustarlo. ¿Veis el color blanquecino ya de este limón? El ácido lo que ha hecho es penetrar en la carne y lo que ha ido es cocinándolo. Podríamos comerlo, pero le hemos dado un golpe de plancha. En este caso, además, en una planchita con aceite de oliva para sacarle aún más nuestro color tostado a nuestro salmón. De tal manera que nuestro crujiente, este de aquí, que ahora os voy a explicar cómo se hace, nos da también esa textura en el plato. Y veis que casi está rojito por los lados. En el centro tiene que estar es vuelta y vuelta, ¿eh? O sea, una vez que ya está macerado, este plato es tenerlo macerado en nevera, tener la plancha caliente en casa y cuando nos lo vamos a comer... Darle la planchita. ...vuelta y vuelta y a comer. Mantiene todas sus propiedades nutricionales, está exquisito y lo que hacemos raro, que es lo que os he dicho, saltear nuestras piparras con aceite y la piel. Esto lo podríamos dejar en el plato o tirarlo. Yo os aconsejo que lo pongamos en la plancha con un poquito de aceite durante mucho tiempo para que se acabe crujiendo y sea un torrezno y nos lo comamos. ¿La piel así? Sí, 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 sí. Esto ha estado en la plancha durante 20 minutos, poquito a poquito. ¿20 minutos? Fuego lento. Sí, fuego lento en una plancha. Fuego lento. Mira. ¿Qué duda la que liamos? Cruje. Cruje. ¿Has visto? Un torrezno de salmón. Esto es exquisito y tiene muchísimos, muchísimos nutrientes. Además de que en el plato nos da su volumen. A ver, ¿cuánto sale este plato? Este es el importante. Mira, 7 con 13. Claro, pero aquí es donde tenemos realmente todo nuestro... Nos lo habíamos bajado un poco en el primero. Sí, sí, claro. Estamos hoy... Hoy nos pasaremos un poquito del 10 porque llevo dos semanas sin llevar. Dirás, obvio, italiano, que yo me he regalado también el salmón. Además, como venía con el hijo, digo, va, con la tontería. ¿Nos vamos al postre, Jorge? Sí. Vamos al mercado a comprar los ingredientes para el postre. Usted de hoy necesitará dos ingredientes. Melocotón en almíbar y yogur natural. Mezclaremos todo y haremos una copa de lo más divertido. Veréis la propuesta. A la cena grande, en el puesto quinto. Hay cinco puestos en el mercado Azoque. Hemos venido a buscar nuestro postre aquí. Que lleváis años y años trabajando para Zaragoza, ¿no? Años, años. Muchos años. Muchos años. Yo os veo hace muchísimos años aquí y en otros mercados, como el del principal. O sea, estamos en el mercado central. Mercado central, sí. 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 Unos yogures naturales. Muy sencillo. Un postre con yogur y melocotón. Dame dos yogures. Lo bueno que tenéis es que no hace falta que me lleve todo el pad, ¿no? ¿Tenemos melocotón en almíbar? Especial. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a por un poquito de melocotón en almíbar para completar nuestro postre. Bueno, veo que tienes aquí... Una cosa fuera de series. ¿Sí? Aquí tienes todo, ¿eh? Me lo contó de todo. Me lo digo de verdad, ¿eh? Con todo el cariño del mundo. Me recuerda a las tiendas que tenía yo de pequeñito en mi pueblo, en Nueve Ebro, donde había desde un cuaderno, una goma, unas zapatillas, la fruta, la verdura... Es que date cuenta que aquí es un supermercado en pequeño. Hoy nos llevamos de hermanos de susta el postre, melocotón en almíbar y yogur natural. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos a la cocina sin ir más lejos. Bueno, una propuesta para romper un poco también el cliché. Y os voy a decir el porqué aquí en Aragón. Normalmente ahora es temporada de fruta fresca y todos los días intento transmitir que es temporada de la fruta con hueso y que debemos de comer fruta fresca. Sí. Pero bueno, la fruta fresca también se convierte en almíbar y no es que pierda absolutamente nada. Es como que ahora no podemos en ninguna parte de España, y lo digo para todos los que nos ven, adquirir melocotón de calanda. El melocotón de calanda viene más tardío. Bueno, podemos adquirir un buen melocotón de calanda, en este caso, en bote. Así pues, una copita, algo muy nutritivo, algo muy sencillo y muy económico, porque teníamos que acavallar y a compensar el salmón. Algo que además nos va a ayudar a todo nuestro tránsito digestivo. Yogur natural, melocotón en almíbar. Lo único que os aconsejo es no incorporarle aquí al yogur natural nada de azúcares. Porque con el almíbar, eso es. Entonces podemos crear una copita, pues para que sea divertida. Tampoco os aconsejo que la hagáis antes de consumirla, porque como tiene el yogur lactosa, con el melocotón se nos va a ir, digamos que, acuando, se nos va a ir saliendo el agua y nos va a quedar una copa. Además no se tarda nada en hacer. Nada, esto, tener el melocotón por un lado cortadito, tener el yogur natural y en casa, si tenemos un poquito en la alacena, que no nos gastamos dinero, de azúcar moreno en un caso dado, pues podemos escarchar, la semana pasada ya escarchamos y sería cuestión de una guinda o algo, pero es muy completo. Esto es un menú de verano, muy fresquito, muy completo, algo muy light. Y que nos ha salido por... ¿El postre? 1,50. 1,50 el postre. ¡Uh! Hace así, nos hemos pasado un poco. Bien, no, no, a ver. El menú, total, 10,46. Susana, quiero la media. La semana que viene, ya sabes, ¿eh? Tengo que bajar esos 46 céntimos, más otros 46, llegaré al 9, 9, 10, 9, 20, pero la verdad es que vamos en media, ¿eh? Para mí que no has metido todo lo que tenías que poner. Pero no pasa nada, porque como hemos dicho, Jorge está un poquito así, que tiene la cabeza en otro sitio, porque acaba de ser papá. Y claro, ese niño pues como que es casi también nuestro. Además te damos suerte, porque cada vez que estás con nosotros, ya es el segundo hijo y la otra vez también coincidió. Así que vamos a pedir a nuestro regidor, exacto, Marcos, gracias, que nos entre un pequeño detalle que hemos querido tener para el Pepe. Una sorpresa, muchísimas, muchísimas gracias. Y siendo cocinero, el papá lo comes a abrir. Venga, ¿lo compartimos? No es para ti, ¿eh? No, es para Francho. Para Francho, para que pueda comer. Para que pueda comer. Claro. Qué maravilla. Los ricos potitos que le va a preparar su papi. A todo el equipo de Sin Ir Más Lejos, a los que estéis aquí abajo, a los que estéis por arriba, a los que venís a hacer reacción, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Enhorabuena. Jorge. Un beso para tu mujer y para Francho. Enhorabuena. Un beso para los tres. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros, después de haber cocinado y visto estos tres platos, nos vamos a nuestro concurso del verano.